Muy agradecido por eso Ya que se me ha gustado mucho De una canción súper neoclásica Súper power metal Esta canción se llama Neoclásica power metal En el primer encuentro Un nuevo equipo a lo que va a tocar Y esto va dedicado a parte de ustedes Muchas gracias a todos los grandes No, 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 no ¡Suscríbete al canal!